de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por seguir en sintonía de Voces en Contacto, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Como ya le contábamos al inicio, vamos a hablar sobre el caso de la colectiva Morales, justicia o injusticia para mujeres que denuncian violencia y para esto damos la bienvenida a Edith Elizondo, parte de esta colectiva. ¿Cómo está Edith? Muy buenas noches, muchas gracias siempre. Es un placer acompañarnos en ARPAS y bueno, muy movida aún todavía de la situación en la que nos hemos enfrentado a la colectiva Morales, pero definitivamente convencidas que es necesario seguir dando la lucha. Gracias también a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Son las seis de la tarde con veinte minutos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hablemos un poco, Edith, ayer, bueno, usted ya adelantaba un poquito, se conoció la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia en el proceso judicial que se seguía contra defensoras de derechos de las mujeres que son parte de la colectiva Morales. La jueza decidió absolver a una de las defensoras y condenar a otra. ¿Qué valoraciones tienen de esta decisión y de todo el proceso que siguieron? Definitivamente para nosotras ha sido un proceso muy difícil y sobre todo también el tema de acompañar a las chicas, pues, que se han atrevido a poner, a dar sus denuncias y sus declaraciones. Y la resolución de la jueza, aunque fue una resolución mixta que absuelve a una de nuestras compañeras, sí condena a otra. Y lo que más nos alarma es la manera de cómo se hace esta resolución de este caso. Creemos definitivamente que es un atentado contra los derechos fundamentales de las mujeres y sobre todo a las defensoras de derechos humanos. En primer lugar porque desacredita los testimonios de las víctimas y pone, y una de las cosas que para nosotros es muy alarmante, y ayer la, igual hablábamos con otras compañeras defensores de derechos humanos, de que hay credibilidad a la palabra de los hombres, pero no hay credibilidad a la palabra de las mujeres. Porque muchas de las pruebas que se presentaron por las dos partes fueron testimonios y acusaciones de las dos partes eran testimoniales, pero se cree y se valida nada más la de los hombres y se deslegitima la de las mujeres que han sido víctimas, que se atrevieron a decir y a denunciar públicamente, si no hay un precedente jurídico, pero si no hay una denuncia social, si hay un testimonio de las víctimas, entonces es para nosotros alarmante el hecho que no se valore el principio rector, uno de los principios rectores de la ley especial integral para una vida libre de violencia, que mandata la credibilidad de las víctimas. Y entonces esta jueza también, una de las cosas que tenía que hacer, era inmediatamente al conocer estos casos, investigar también por oficio estos casos. O sea, porque cuando estos casos son conocidos en esas instancias, también la ley mandata a que se tienen que hacer investigaciones, cosa que hasta ahorita la jueza tampoco lo ha hecho. Entonces es alarmante ver cómo las mujeres seguimos siendo vulneradas en ese sentido, expuestas, revictimizadas en ese tipo de juicios. Entonces, por un lado tenemos el accionar de las defensoras de la colectividad moral y de estas dos compañeras también, que actuarán en calidad de defensoras, pero también por el otro lado tenemos a las víctimas del profesor Ricardo Mendoza. Que antes no habían hecho, que antes, que antes, es explicar una denuncia. Sí, que no había, no hay una denuncia, o sea, formal, digamos, en la fiscalía, pero sí hay una denuncia pública. O sea, ellas sí lo habían dicho públicamente. Sí habían expuesto sus casos públicamente. Entonces sí es como un poco alarmante ver las valoraciones, digamos, de la jueza, con mucha subjetividad, con mucha discriminación hacia las mujeres, definitivamente. Hay mucha discriminación y sesgo en este, en este, en este caso. Y nos ponen alerta, y nos pone aún más en alerta que cómo es posible que este sistema judicial siga revictimizando a las víctimas y siga exponiéndoles a este tipo de situaciones. ¿Cómo las mujeres van a creer en el sistema judicial? Cuando el sistema judicial ni siquiera les cree. O sea, para nosotras era sumamente fuerte el hecho de que se valore y se legitime los testimonios de hombres que decían, que comentaron, de que ellas vieron, que las compañeras decían que hacían, y no se valoró el testimonio de las víctimas. Que eran las vulneradas y que se dejan acompañados, ¿no? Quisiera que habláramos justo en este punto de los elementos que respaldaron la defensa de, pues, la defensora, ¿verdad? De la colectiva Morales, que estaban siendo representadas por la abogada Berta de León, versus las pruebas presentadas por este docente que era el demandante en el proceso. Sí, correcto. Nosotras, como parte también de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que mandata también uno de sus principios, el hecho de credibilidad a las víctimas, lo que presentamos fueron los testimonios, igual ellas compadecieron ante la jueza para contar sus testimonios, ¿verdad? De las situaciones de agresiones que ellas habían vivido, porque muchas ni siquiera eran acoso. Estamos hablando de agresiones sexuales. Estos testimonios se basan en situaciones de agresiones sexuales. Y estas compañeras expusieron sus testimonios, fueron aceptados también a la hora de presentar las pruebas por las partes, pero después son totalmente, o sea, no reconocidos, que no tenían el sustento, que no eran comprobables. Entonces, ¿cómo era comprobable la palabra? Porque también había, en la parte acusadora, también lo que presentó fue muchos testimonios. Presentó un video donde una de las compañeras que presentó sus testimonios denunciaba públicamente en un foro al maestro, diciéndole que era un acusador y que había una denuncia pública, que se supone que también cuando este tipo de denuncia llegan a la Procuraduría o a la Defensoría de Derechos Humanos, también tienen por oficio también investigar ese tipo de casos. Nosotros lo único que hicimos fue exponer a la palestra pública una situación que las chicas ya lo habían hecho. Reiteradamente redes sociales y reiteradamente en estos mismos espacios universitarios. Entonces, nosotros lo único que hicimos fue acompañarles y darles voz. Pero realmente ellas ya habían hecho la denuncia socialmente. Entonces, es alarmante que se sigue poniendo a las mujeres no creyendo sus testimonios. Y muchas veces estas situaciones, como pasan en la parte privada, es una palabra contra la palabra del otro. Y definitivamente aquí pesa más la palabra de los hombres. ¿Qué precedentes se sienta desde sus valoraciones con la decisión de esta jueza en casos similares? Es esta parte que te comento que como los casos como acoso y abuso sexual son en el ámbito privado y a veces es la denuncia de las mujeres y la palabra contra las mujeres, la palabra de ellas contra sus agresores, definitivamente marca un precedente jurídico nefasto. Porque volvemos a poner a las mujeres en esa situación de tener que comprobarlas, de tener que revictimizar las situaciones para comprobar que realmente vivieron esas situaciones. Y lo más alarmante para nosotras siempre es el silencio que se guarda en este tipo de casos. Y siempre como se ubican a lo que es muy parecido también en el caso del magistrado. Siempre se minimiza esas situaciones. Siempre se queda de lado las situaciones de abuso, las situaciones de acoso que viven las mujeres minimizándolas. Porque es lo que hacen. Lo que hizo ella fue minimizar esa situación. Entonces, es definitivamente alarmante y sobre todo para las defensoras de derechos humanos, el precedente que se marca jurídico. O sea, es un precedente jurídico que puede llevar a otro tipo de situaciones. Y lo veíamos en redes sociales. O sea, el ataque en redes sociales también ha sido muy fuerte en el hecho que muchos hombres ahora lo que ponían, ah, ya sabemos ahora una forma como sacar dinero. O, oh, ya sabemos, ah, ya sabemos qué podemos hacer. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a la población y a las mujeres? O sea, estamos desarmando realmente las mujeres. Y aunque tengamos leyes, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que mandata el principio, varios principios rectores, al final pareciera que la ley solo está ahí y no es realmente aplicada por los jueces. Son las seis de la tarde con 30 minutos. Debemos hacer un breve corte comercial en este espacio de entrevista. Al volver, seguimos con más. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar en elecciones, cambiar cheques, asentar a tus hijas e hijos, aplicar a empleo formal, evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes y si ya está vencido, hazlo de inmediato. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, en transición al Ministerio de Desarrollo Local, continúa trabajando de la mano con los 262 gobiernos locales para mejorar las condiciones de las familias, principalmente de aquellas que viven en condición de pobreza y vulnerabilidad. Nuestro equipo se encuentra en territorios facilitando procesos de desarrollo local de manera articulada con las comunidades y municipalidades, generando oportunidades para que el progreso y el bienestar social lleguen a cada rincón de El Salvador. FISDL, en transición al Ministerio de Desarrollo Local, junto a ti, transformando los territorios. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4 mil galones por minuto a finales de este año, el agua geotermal tiene altos niveles de arsénico, afectando la salud en Metapán, Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal, diabetes y enfermedades respiratorias, especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Cuida tu salud y la de tu familia. Si te encuentras con alguna infección respiratoria, el Ministerio de Salud te recomienda cubrirte compañeros desechables en la nariz y la boca al estornudar o toser, lavarte las manos, tomar suficientes líquidos, evitar lugares de alta concentración de personas para no contagiar a los demás, mantener abrigados a los niños, a las personas adultas mayores y a las personas con enfermedades crónicas. No te automediques y acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano de tu localidad. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Niña Rosy, fíjese que en la escuela de mi hija ya no venden gaseosas ni refrescos artificiales. ¿Y eso por qué, niñatita? Ah, es que nos explicaron que existe una normativa que regula la venta de alimentos en las tiendas y cafetines de las escuelas y dicen que esas bebidas tienen mucho azúcar. Mire qué bien, todo sea por cuidar la salud de nuestros hijos. Fomentemos el consumo de una alimentación saludable. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Gracias por seguir en Sintonía de Voces en Contacto. Estamos en la entrevista hoy conversando con Edith Elizondo de la colectiva Morales sobre el proceso judicial que se desarrolló contra dos defensoras de esta colectiva y que finalizó ayer. En la parte anterior decíamos, ya se conoció la decisión de la jueza del Tribunal Sexto de Sentencia que absolvió a una de las defensoras pero que condenó a otra de ellas. Hablábamos un poco sobre el precedente que marca o que sienta esta decisión, el mensaje que envía a las mujeres que sufren violencia y que por miedo, por diversas razones, no denuncian y un poco sobre los argumentos y las valoraciones que hay desde la colectiva y la defensa que les acompañó en el proceso. Un poco en la pausa, Edith me contaba, bueno, también hubo algunas calificaciones, valoraciones de parte de la jueza hacia la labor de las defensoras que son cuestionables para ustedes. Si pudieras contarnos un poco de esto. Creo que es una también de las cosas que nos alarma y por eso es que mantenemos que nos pareció muy nefaste el actuar de esta jueza, lamentablemente es una jueza y ahí nos damos cuenta también de que nos hace falta mucha sensibilización por parte, digamos, de las instancias de Estado para preparar a las personas aplicadoras de las leyes y sensibilizarlas en el tema de género porque pareciera que desconocen totalmente la ley, la ley especial integral para una vida libre de violencia y también desconocen, digamos, la labor de las defensoras de derechos humanos. Porque sí nos parece alarmante que uno de los argumentos de la jueza era que el actuar de las compañeras y el actuar del colectivo no le parecía una forma adecuada de actuar de una defensora de derechos humanos. Entonces para nos trajeron cómo deben de actuar las defensoras de derechos humanos. Es decir, estamos para dar la voz por las que no han podido denunciarlo. Y como te comentaba anteriormente, o sea, estas chicas nada más ya habían hecho estas denuncias en lo público y nosotros nada más fue apoyarlas y acompañarlas, que yo creo que es lo que debe hacer una defensora de derechos humanos y darle voz también a estas mujeres. Entonces sí me parece alarmante que ella manifestara de que no le parecía la forma adecuada y correcta, digamos, cómo debe hablar una defensora. Entonces era un poco para nosotras el chiste de entonces que nos digan cómo debe ser el actuar de las defensoras de derechos humanos en este país. Y yo creo que siempre se mantiene como el imaginario de las mujeres que calladitas nos vemos más bonitas. O que hay que hacer las cosas políticamente correctas y que las mujeres no podemos alzar la voz y que tenemos que hacer las cosas, digamos, acatadamente y correctamente. Entonces era una de las cosas que a nosotras también nos parece alarmante que no se reconozca realmente cuáles son las labores de las defensoras de derechos. Y sobre todo también en un país que no hay cómo nos protegemos nuestras como defensoras de derechos humanos. Por eso también es fundamental que se apruebe la ley para las defensores y defensoras de derechos humanos para que tengamos también un respaldo y que nos dé esa credibilidad a las personas que estamos ejerciendo esta labor como defensoría también. ¿Qué implica para el país? Porque esta decisión se toma justo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Derechos Humanos, correcto. No, y marca un precedente a nivel internacional increíblemente de que no hay una forma de garantizar los derechos a las personas defensoras. Entonces ahora cualquier defensora, ya sea sobre todo en el tema de las mujeres y en el tema medioambiental, que son los de las defensoras, siempre han sido como más perseguidas y han visto mucha persecución. O sea, cualquiera puede denunciar a una defensora o a un defensor porque ese es el precedente jurídico que se marca en este caso. O sea, realmente eso es lo que nos alarma. El precedente jurídico que cualquiera puede hacer alusión a este caso también. ¿Qué sigue en el proceso? La apelación. O sea, como colectiva Morales y también como parte de la defensa es que no vamos a dar un paso atrás. Hemos decidido creerle a las víctimas y nos vamos a mantener firmes creyéndole a las mujeres y creyendo también en esos principios rectores de esta ley que mandata de que nosotras creemos en las mujeres, creemos en sus testimonios y las ponemos al centro a ellas también. Entonces no vamos a dar un paso atrás. No tendrán la comodidad de nuestro silencio nuevamente. No nos vamos a quedar calladas. Vamos a seguir denunciándola tanto en las instancias nacionales como en las instancias internacionales. Y si hay que llevar este caso a la Corte Iberoamericana de Derechos, llevaremos este caso a la Corte Iberoamericana de Derechos. Pero no daremos un paso atrás en lo que tanto nos ha costado a las mujeres que es tomarnos la palabra y también defender nuestros derechos. Entonces apelaremos al caso. Ese lo llevaremos hasta las últimas instancias. No vamos a pagarle, no vamos a pagarle ni un cinco. Son más de dos mil dólares lo que se ha establecido. Sí, correcto. Y no vamos a pagarle nada. Y vamos a agotar todas las instancias jurídicas y legales que tengamos que agotar porque nuestra labor es legítima. Creemos firmemente en el testimonio de las mujeres. Creemos en las víctimas. Nosotras sí les creemos. Y sabemos que internacionalmente hemos tenido mucho respaldo. Y también creo que una de las cosas positivas de esas situaciones que se está hablando sobre el tema del acoso dentro de las universidades, se está hablando, se está poniendo en la palestra pública esas situaciones que siempre se han mantenido en lo privado porque pareciera que las violencias que vivimos las mujeres siempre quedan en lo privado. Lo estamos exponiendo a lo público. Y una de esas cosas que a nosotros nos ha acuerpado mucho es la solidaridad, la sororidad de las organizaciones feministas, el pronunciamiento de otras organizaciones internacionales también que están acompañando esta lucha, que están respaldando nuestro accionar como defensoras. Parece que la única que no logra reconocer el trabajo de las defensoras y de la colectiva Morales es la jueza. Hablemos sobre la actitud, la escucha o no de las autoridades de la Universidad de El Salvador frente a este caso, porque ustedes en otras ocasiones ya han hecho también llamados a las autoridades. Sí, que también ese no es el primer caso. Tenemos, recordamos el caso del licenciado Bonerges también, que también, y ahí se vio una denuncia formal, y ahí se dio un juicio. Y la universidad hasta estas alturas tampoco ha dado un posicionamiento claro sobre este caso. Reconocía el caso también del licenciado Mendoza y tampoco hay un posicionamiento claro de la universidad. Sabía la situación que se estaba dando con la colectiva Morales y no hay una respuesta clara de la universidad. Entonces sí nos parece alarmante que la alma mater no haga un posicionamiento respecto a este caso, ni siquiera se haya pronunciado en este caso. Y como este, muchos casos también, porque hay dentro de la universidad muchos catedráticos que sí tienen denuncias. Entonces, para nosotras es importante porque marca un precedente también dentro de la Universidad de El Salvador y dentro de todas las universidades, para que esos casos ya no queden en la impunidad y en el silencio. Y también uno de los llamados es que las mujeres también tomen la iniciativa también de denunciarlos y que sepan que no están solas. Por eso es que nosotras también nos mantenemos firmes y nos dan un paso atrás, porque acompañaremos a todos estos casos y a los casos que vengan también de denuncia, porque como nuestra labor como defensora de derechos humanos es acompañar y creerle a las víctimas. Entonces sí esperamos que este también marque un precedente también para que más mujeres puedan denunciar. Mañana tienen una... Bueno, mañana y el sábado tienen una actividad justo para dar su posicionamiento sobre este tema y hacer público su reclamo contra la decisión de la jueza. Hablando sobre esto, por favor. Yo creo que una de las cosas, como te comentaba, para nosotras importantes en este caso y que nos llena de mucha alegría y de mucha fuerza y también de mucho coraje para mantenernos firmes en lo que estamos haciendo, es la solidaridad y la sororidad de todas las organizaciones de mujeres y del movimiento social también en acompañarnos y respaldarnos. Entonces mañana hay una actividad a las 8 a.m. en El Isidro Menéndez también, donde otras organizaciones, nosotras acompañaremos también, pero otras organizaciones también darán su postura sobre este caso. El día sábado también habrá otra concentración, entonces que se mantengan pendientes de nuestras páginas en Facebook. Estamos como colectiva Morales, entonces ahí pueden buscar toda la información de las diferentes actividades que vamos a estar realizando en el marco también y que también nos ayuden también compartiendo. Yo les creo a las Morales para seguir defendiendo nuestro legítimo derecho de defender derechos. Entonces los esperamos a todos y todas también mañana, aunque hay una parte donde esperamos a todas también para que se sumen a este performance, que ha sido un performance también a nivel internacional, que se ha movido por todas las partes del mundo, un violador en tu camino. Entonces también vamos a estar haciendo esa acción el día de mañana, entonces a las mujeres para que se llegue, para que se sumen y para que los agresores sepan que no van a tener la comodidad de nuestro silencio nunca más y que las mujeres no vamos a dar un paso atrás en la defensa legítima de nuestros derechos que tanto nos ha costado conquistar. Y una de las cosas que a nivel personal a mí me mueve mucho de esto es que a las mujeres nos ha costado tanto tener acceso a la educación y que tengamos que retirarnos de estos espacios educativos por situaciones de acoso o abuso. Para finalizar, Edith, un llamado a quienes nos escuchan a que también puedan, digamos, sumarse o denunciar en el caso de las mujeres estudiantes o mujeres en general que son víctimas de violencia. Sí, es importante que las mujeres siempre se aboquen a las diferentes instancias, a poner las denuncias, que sepan que hay diferentes organizaciones de mujeres que estamos ahí dispuestas a dar la batalla también y esas batallas legales que son tan importantes, pero sobre todo a que no tengan la comodidad de nuestro silencio nuevamente y que manifiesten también toda esa solidaridad, esa sororidad en redes sociales, que nos acompañen en redes, con ese high-stack, yo le creo a las amorales, que se sumen a las diferentes actividades que vamos a estar realizando y sobre todo que pongamos a las mujeres también al centro, a las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, a las niñas y adolescentes también. Para nosotros es importante porque las niñas y las adolescentes y las estadísticas también nos lo dicen que son las que viven más temas de abuso y agresiones sexuales en este país. Entonces siempre creámosles a las niñas, creámosles a nuestras adolescentes, creámosles a nuestras mujeres. Edith, quiero agradecerte por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y muy buenas noches. Amigos y amigas, a ustedes también gracias por su sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Así finalizamos una emisión más de Voces en Contacto. Invitarle para que mañana esté pendiente a eso de las 5.30 de la tarde. Feliz noche. Ha finalizado Voces en Contacto, la revista informativa de la red de arpas. Con el acontecimiento de la entrevista de Voces